¡Ay, mira! ¡Ya entró en calor! ¿Eso qué? ¡Mediometro! ¡Ah, Mediometro! ¡Mediometro! ¡Vámonos! ¡Mediometro! ¡Queremos que te ventes tu mejor espacio, chaparrito! ¡Vámonos, Mediometro! ¡Mira, pancitas! ¡Así baila el Mediometro! ¡Míralo! ¡Vámonos, pancitas! ¡Grábale, Déser! ¡Vamos a bailarla! ¡Ándale, Mediometro! ¡Échale, Mediometro! ¡Échale, papá! ¡Fiximania! ¡Discondiendo el movimiento sonidero! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene para toda la bandera, cumbia, pera, sonidera! ¡Que la baila, que la goza y en la pista! ¡Que la pista se destroza! ¡Mira nomás, 100% sonido pirata! ¡El tío Kais! ¡Y la señora Maricruz! ¡Échale, Mediometro! ¡Ahí va el Mediometro, pancitas! ¡Ahí va el Mediometro! ¡Todos los matagatos! ¡Todos los matagatos! ¡Paya, pa' acá! ¡Paya, pa' acá! ¡En mi malpuchis, el huicho! ¡Ya llegó el meteoro! ¡Ya llegó el rojito! ¡Y cumbia para el lobo! ¡Así lo baila el cuyo! ¡Allá en los Estados Unidos de Norteamérica! ¡Que baila el Mediometro! ¡Eh, pa' afuera! ¡A ver! ¡A ver, Mediometro! ¡Dicen que vámonos pa' afuera! ¡Vámonos pa' afuera, Mediometro! ¡Señora Maricruz! ¡Vámonos pa' afuera, por favor! ¡Vámonos todos pa' afuera! ¡Hay que se arme la rueda de aquel lado! ¡Fleximanía! ¡Échatelos pa' afuera! ¡Grábale Fleximanía! ¡Grábale Déser! ¡Grábale Déser! ¡Vámonos! ¡Vay con Pirata! ¡Todos los matagatos! ¡Para Michelar a los barrios! ¡Échale, papá! ¡Ándale, pancitas! ¡Pancitas! ¡¿Dónde anda el Mediometro? ¡San Pirata! ¡Pirata! ¡Abran la rueda, por favor! ¡Que se abran la rueda! ¡Pancitas! ¡Dale su bendición a mi Mediometro, pancitas! ¡Ah, Mediometro! ¡Ya va a valer Mediometro, compadre! ¡Ya va a valer Mediometro! ¡Todos los cocineros pirateros del sabor! ¡Allá en el gabacho! ¡Vamos a bailarla! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Para toda la bandera! ¡Cumiamera, zonitera, caguamera! ¡Que la baila, que la goza en el gabacho! ¡En el gabacho la destroza! ¡Ándale, mi mima! ¡Que baila el puchis! ¡El cuchillo y el meteoros! ¡Ya llegó el rojito! ¡Y cumbia para el lobo! ¡Así lo baila el cuyo! ¡Allá en el gabacho! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Venga ese sabón! ¡Ándale, Felipe Contreras! ¡Todos los calaverudos! ¡Allá en el mijilpan! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a bailarla! ¡Dónde anda el cuete! ¡Dónde anda el famoso cuete! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ándale, Medo Metro! ¡Ya llegó la cocodrila, compadre! ¡Mírenlo más! ¡Venga ese sabón! ¡Vírenla! ¡Todos los calaverudos de mi hijilpan Hidalgo! ¡Vamos a bailarla! ¡Ándale, Medo Metro! ¡Grábale, Fleximanía! ¡Grábale, papá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga ese sabón! ¡Ya llegamos! ¡Todos los matagatos! ¡Fue con pirata! ¡Solido inolvidable! ¡Ándale, Medo Metro! ¡Mira! ¡Mira, Fleximanía! ¡Ahí te va el paso de la chaquetita con el Medo Metro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, Medo Metro! ¡Grábale! ¡Todas las cámaras de Dexter TV! ¡Ya nos acompaña! ¡Venga ese sabón! ¡Grábale! ¡Ya llegaron las cámaras de Papá TV! ¡Ándale, Fercho! ¡Grábale! ¡Échale el sabón! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira nomás! ¡Échale mi Fercho! ¡Ahí viene la voz de Fercho! ¡Échale Fercho! ¡Virata! ¡Ándale, que sabor! ¿Cómo dice? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¿Cómo dice? ¡Que baila mi compadre en Medo Metro! ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Así! ¡Hoy con la voz del Fercho! ¡Fercho come la voz! ¡Vamos a la gente de Santa Cruz! ¡Aquí agua! ¡Bienvenidos! ¡Todos los matagados! ¡Mata-ga-dos! ¡Uh! ¡Qué bonita, chula cumbia! ¡Vamos a la cumbia de los huicholes! ¡Que baile! ¡Que baile así! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Hoy con el sonido opinando! ¡Sonido fania! ¡Hiercho Gómez! ¡La voz! ¡Vamos a la comisión organizadora! ¡Vamos a la gracias! ¡Ahí estamos! ¡Vamos a mi compadrindo! ¡Vamos a la congos! ¡Vamos a la banda! ¡Oye! ¡Qué sabor! ¡Ajá! ¡Qué bonita, chula cumbia! ¡Se baila brincando y jalando! ¡Ahí está para Yanel Cimérez! ¡Vamos a la familia Cordés! ¡Son nineros! ¡De corazón! ¡Vamos a la gente de Santa Cruz! ¡No lo mete en algo! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo goza! ¡Así! ¡Vamos a bailar! ¡Ándale medio metro! ¡Ándale medio metro! ¡Empiéte ese paso de Chavito! ¡Medio metro! ¡Ira mi descer! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Grábala Fleximanía! ¡Grábala Fleximanía! ¡Ese es el paso de la chaquetita a las cámaras de la Fleximanía medio metro! ¡Eh! 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 ¡Grábala! ¡Vamos a bailarla! ¡Venga ese sabón! ¡Hoy nomás! ¡Todos mis cejados! ¡Todos los matagatos! ¡Cumbia para el mima! ¡Así lo baila el puchis! ¡Y cumbia para el guicho! ¡Que baila mi metioro! ¡Ya llegó el rojito! ¡Ya llegó mi lobo! ¡Cumbia para el cuyo! ¡Ayer el gabacho! ¡Eh! 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 ¡Viene, viene, 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 viene para toda la bandera! ¡Cumbia, mera, solidera! ¡Canta! ¡Ándale medio metro! ¡Venga ese sabón! ¡Ya está bailando el medio metro! ¡Todas las Fleximanías! ¡Sonido pirata y Fercho la voz! ¡Eh! 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 ¡Ya llegó el secas! ¡Ya llegó el secas! ¡Ándale secas! ¡Eh! 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 ¿Dónde anda el cuete? ¡Medio metro! ¿Dónde anda el cuete? ¡Higata! Fleximanía ¡Vamos a bailarla! ¡Venga ese sabón! ¡Paya, pa' acá! ¡Paya, pa' acá! ¡Uh! ¡Higata! ¡Vamos a bailarla! ¡Venga ese sabón! ¡Ya llegamos! ¡Higata! ¡Ándale Fercho! ¡Eh! 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 ¡Grabale Fleximanía! ¡Grabale Fleximanía! ¡Higata! ¡Qué bonita cumbia con sabor y sentimiento! ¡Ay, no de los huichones! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo goza! ¡De aquí, pa' allá! ¡De allá, pa' acá! ¡De aquí, pa' allá! ¡Uh! ¡Qué bonita chula cumbia! ¡Qué sabor! ¡Ya se va ganando el medio metro! ¡Ah, medio metro! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Viene el medio metro! ¡Viene el pirata! ¡Vamos a bailar! ¡Santa Cruz! ¡Aquí agua! ¡Vamos con los matagatos! ¡Sí, señor! ¡Viene para Cachorro Echeco! ¡El Feto! ¡Toma la banda que nos acompaña! ¡Sí, señor! ¡Y dice! ¡Toma la comisión! ¡El César! ¡Toma la banda que nos acompaña! ¡Sí, señor! ¡Que baile! ¡Que baile así! ¡Ajá! ¡Toma las cámaras! ¡De Dexer TV! ¡Y dice! ¡Hoy con Fercha Gómez! ¡La voz! ¡La voz que yo quizá! ¡Ajá! ¡Chulo sabor! ¡Viene pirata! ¡Viene pirata! ¡Pirata! ¡Con esta canción vamos a saludar! ¡A todos los canales que salen en el gabacho! ¡Ándale cachorro! ¡Echeco este cuartín! ¡Ándale mi casca! ¡Ya llegó el Emilio! ¡Ya llegó el Sabote! ¡Ya llegó el Zambito! ¡Jubio para la chispa! ¡El Pecas! ¡Ya llegó el Pecas! ¡Pecas y Pecas! ¡Y no te confiesas mi Pecas! ¡Ándale Juanito! ¡Ya no se acompaña! ¡El Rubenito! ¡Es el medenero! ¡Es el mismo el Pichis! ¡El Milini! ¡Voy nomás! ¡Chempo de bolsas! ¡El Pino y el Borrega! ¡Es el Papaya! ¡Lapas! ¡Cuacuá! ¡Largo! ¡El Chapo y el Isaac! ¡El Tomás! ¡Y tomando más! ¡El Cuacuá! ¡A medio metro! ¡Sonido pirata 100%! ¡Ahí está! ¡Que nos acompaña la señora Maricruz! ¡Sound Pirata!